Conozcan a Andy Bauer y Jack Burke, dos boxeadores que pasaron a la historia por una peculiar pelea. Estos dos pugilistas tuvieron la pelea más larga en la historia del boxeo con un total de 110 rounds. Entregaron el alma en una infernal pelea de 7 horas y 19 minutos. Para el round 108 tenían las manos destrozadas y el cansancio era tal que no podían tirar ni un solo golpe. Cuando la campana marcó el round 110, el referee decidió parar la pelea y declaró un empate. En esta época el máximo permitido es de 12 rounds, por lo que la pelea de Andy y Jack estará en la historia para siempre.